Betty parte 2 ya casi está por iniciar el ciclo de la luna nueva estoy en brazos de Teresita que se acaba de quedar dormida me arropó junto a ella pero no tardará en subir mamá a cubrir a Teresita y a mí colocarme en su sillita así es mamá ya escucho sus pasos está por entrar qué cariñosa es mamá cobijó con tanto cariño a Teresita desde aquí sentada observo todo lo que me consuela es que ya pronto estaré en los brazos de mamá y ahora yo soy la que sentiré sus besos y caricias así como lo hace con ella le peina su cabello con amor y la mira caminar conmigo en brazos seremos muy felices las dos ay olvidaba decir las tres sólo que Teresita ya no podrá hablar ni decir nada será una muñeca en silencio como yo ahora qué feliz me siento siento que el tiempo pasa lento aunque falten ya dos días para la luna nueva sé que no ocurre esto con todas las muñecas pero esto es cuando algunas muñecas como yo fueron preparadas por alguna persona que usa ciertas artes obscuras para que después de darnos un nombre nos consagren en días especiales cuando me compró en aquel aparador mi papá en la casa de cosas antiguas nunca se imaginó que yo tenía detrás algo dentro de mí que despertaría cuando Teresita me tuvo en sus brazos cuando me dio mi nombre y sobre todo cuando conocí a mamá y vi el trato que le daba a mi ahora dueña quiero a Teresita pero más quiero su cuerpo y su vida yo también merezco amor recuerdo a papá cuando me miró e hizo que me sacaran de la vitrina donde estaba me tomó en sus manos y me sonrió diciendo que era muy bonita y que cuando me viera una niña muy especial yo le gustaría yo no pude sonreír ni darle las gracias pero sabía que me llevaría con él no me gustó que me envolvieran yo quería ver a dónde me llevaban pero sólo sabía que estaba en una caja oscura y me movían de un lado a otro ya tenía la semillita de la vida dentro de mí pero aún faltaba lo especial llegamos a casa y mi papá grito muy contento que bajaran a su encuentro porque traía una sorpresa claro esa sorpresa era yo escuchaba voces y eran las de una niña y una señora mi papá me dio con la niña y ella me empezó a quitar toda mi envoltura y me sacó de la caja entonces la vi era una niña muy bonita muy parecida a mí con su cabello en dos coletas negro como el mío y le dijo entonces papá que yo era para ella que era la sorpresa que le tenía y le preguntó que si le guste la niña no dejaba de mirarme me veía muy contenta y de verdad se notaba que yo le había gustado entonces me abrazo fuerte y me dio un beso diciendo que era muy bonita luego abrazó a papá y después me mostró a mamá ella también me sonrió diciendo que yo era muy bonita y dijo que le era las gracias a papá por tan lindo regalo y yo claro estaba feliz ya no estaría más con todas esas cosas de la tienda en una vitrina ahora estaría con una familia pero algo más sucedería yo aún no sabía del todo lo que ocurriría dentro de mí mi anterior dueña me hizo algo si ese algo fue darme amor pero un amor raro creo yo me llevo con una señora y ella puso algo en mi pancita no supe que era me cosió y me dijo palabras que no recuerdo así estuve un tiempo con mi dueña hasta que ella murió lo que mi dueña quería es lo que me dejaron dentro creo que ella anhelaba algo pero cuando ella partió al hospital ese algo nunca llegó yo era para ella lo que nunca tuvo estuve de un lado a otro hasta que me llevaron a la tienda y ahí pasé mucho tiempo me veían y no me llevaban tal vez es porque no era la familia que estaba destinada para mí yo soy una muñeca especial y dentro de unos días seré una niña especial con los días empecé a escuchar que la niña se llamaba teresita así la llamaban mis padres me pareció un nombre muy bonito yo no tenía nombre mi dueña anterior no alcanzó a ponerme uno mi papá anterior no me quería incluso le decía a mamá que me sacara que no era bueno que me tuviera tanto con ella que yo era solo una muñeca que nunca sería de carne y hueso como la muñeca que ellos querían eso es lo que yo entendía y me ponía triste pero mamá solo lloraba y papá la consolaba así pasó el tiempo y mamá enfermó y se quedó en cama y yo a un lado en una silla ya nadie se acordó de mí se llevaron a mamá al hospital y pasaron unos días después llegó papá triste lloraba mucho pero mamá no vino con él hasta que él le dijo lo que había pasado a unas personas sacaron sus cosas y a mí también y nunca volví a ver a mi papá anterior extrañé mucho a mi mamá cuando me dejaron en esa tienda me metieron a la vitrina y ahí fui olvidada hasta que mi papá fue por mí y ahora tengo una familia feliz con una nueva hermanita que me dio un nombre recuerdo que mi mamá le dijo que la veía muy contenta conmigo y teresita le dijo que sí pero que quería ponerme un nombre que era su nueva hermanita de juegos mamá le dijo que estaba de acuerdo que yo era muy bonita como ella y que merecía un nombre bonito también y que si ya tenía uno para mí teresita se quedó mirando al cielo por un momento y le dijo a mamá que sí que me llamaría betty que ese nombre le había gustado entonces mamá dijo estoy de acuerdo la llamaremos betty entonces así es como todo empezó esa noche estaba acostada con teresita cuando entró mi mamá a darle las buenas noches se estaba retirando de la habitación cuando teresita le dijo que esperara que también a mí me tenía que dar las buenas noches diciéndole mamá dale las buenas noches a mi muñeca y entonces mamá me dijo buenas noches y ahí se quedó pensativa había olvidado mi nombre y no la culpo hace muchas cosas en el día así teresita le dijo betty mamá no olvides que se llama betty y mi mamá entonces dijo es verdad ya no lo olvidaré bueno buenas noches betty buenas noches a las dos apagó la luz y cerró la puerta teresita también me dio las buenas noches con un beso en la mejilla y cerró sus ojos para dormir estaba muy contenta de que ya tenía un nombre pero al pasar un rato empecé a sentir que algo me quemaba por dentro sentía como si estuviera llena de fuego pensé por un momento que iba a estallar y después escuché en mi cabeza unas voces al principio no distinguía que decían eso era nuevo para mí vinieron a mi mente todos los recuerdos de golpe mi anterior mamá cuando me llevó con esa señora rara todo era muy confuso para mí no estaba bien que yo pensar en algo era una muñeca como iba a tener recuerdos como si fuera una persona escuchar voces era algo impensable pero poco a poco todo se fue aclarando en mi cabeza las voces se empezaron a ser más audibles todo iba formando un rompecabezas ahora entendía todo ya quedaba claro todo en mi mente sabía que yo no era una muñeca común que ese algo que yo tenía dentro de mí era especial fue un pedido que hizo mi mamá anterior a esa señora ahora sabía también que era eso que ella quería y nunca pudo tener eso que la llevó a enfermar de tristeza y de dolor eso que ahora me llevará a tener vida la vida que mi madre anterior no pudo ver culminada partió antes pero estoy a punto de que ese sueño se haga realidad las voces que escuchaba eran las de la señora que metió dentro de mí un amuleto o algo así mientras decía varias oraciones que yo no entendía mi mamá anterior estaba sentada observando lo que esa señora me hacía después me dejó en una mesa y continuó con mi mamá le pasaba unas hojas líquidos de unas botellas fuego y no sé qué tantas cosas mientras ponía sus manos en la cabeza de ella pronunciando palabras raras y luego me las puso en mi pancita todo era raro pero hoy sé qué es lo que tengo dentro lo que esa mujer hizo a petición de mi mamá anterior fue un hechizo para que ella pudiera tener un bebé no podía y estaba triste entonces hizo ese amuleto o costalito que guardó dentro de mí haría ciertas oraciones y otras cosas pero estando en mí mi papá no se daría cuenta le dijo todo lo que tenía que ser en luna nueva tenía que darme un nombre para que yo guardar el alma de su bebé como si fuera yo pero ella ya no pudo entonces yo me quedé a la espera de un nombre ese hechizo se guardó por mucho tiempo y al llegar a esta casa con mi nueva familia y teresita al darme un nombre sin quererlo activó el hechizo que yo llevaba en mi interior y por la noche empecé a despertar de ese letargo de un ser inanimado que yo era una simple muñeca de plástico todo ahora cambiaría porque había algo más que mi anterior madre no sabía lo que mi madre anterior no sabía era que esa mujer que ahora sé era una bruja hizo el hechizo para que mi mamá pudiera concebir pero lo que no le dijo era que si eso ocurría el bebé que ella tendría sería un bebé engendrado para la maldad lo había ofrendado al señor del mal la bruja le debía un favor y con el alma del bebé pagaría entonces cuando eso lo metió en mí y mi madre no alcanzó a darme un nombre para activarme y no nació el bebé todo se quedó guardado hasta que teresita lo hizo ahora no hay un bebé pero si está el alma de teresita me servirá igual pues pronto será la luna nueva y ahora haremos el cambio de cuerpos su alma quedará encerrada en este cuerpo de plástico y yo creceré en un cuerpo con vida ella quedará condenada como ofrenda al mal se llegó la hora estoy esperando que regrese teresita de la escuela vendrá por mí para colocarme a un lado de la mesa me sentará en una silla mientras ella y mamá comen y platican de cómo le fue en la escuela yo estaré ahí sentada pacientemente mirándolas y oyendo su charla mientras espero que el tiempo transcurra jugaremos un rato después hará su tarea y esperarán a que llegue papá de trabajar platicarán de nuevo cenarán todos juntos y yo estaré sentada en la sala esperando que llegue la noche para irme con teresita a dormir y esperar que mamá nos dé las buenas noches y nos arrope luego apagará la luz y saldrá yo esperaré con ansias que teresita se quede dormida para hacer el cambio todo lo que transcurre en el día me lo sé no notarán mis papás el cambio y el día ha llegado por fin mamá cerró la puerta teresita me abrazó y eso es signo de que no tardará en dormir ya casi es momento estoy mirando la luna se ve tan brillante y bonita casi estoy a punto de sentir las caricias y besos de mamá 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 buenos días dame un besito claro que si teresita apúrate para que desayunes tu papá ya te espera en la mesa si mamá no tardo me cambio y bajo papá buenos días me daré prisa para irnos no quiero llegar tarde a la escuela me da gusto que me digas eso vamos a darnos prisa entonces mamá por favor estoy aquí dentro de betty esa no soy yo estoy dentro de la muñeca no soy yo mamá papá por favor sáquenme de aquí esa no soy yo mamá por favor escúchame hola betty ya llegué de la escuela mi mamá me recibió con un beso y un abrazo en verdad se siente hermoso papá me despidió también con un beso sabes me voy a lavar las manos para comer con mamá hoy no te llevaré a la mesa creo que es mejor que te quedes aquí es que quiero pasar mucho tiempo con mamá pero sin muñecas me entiendes es mejor que me esperes aquí y si me sobra tiempo tal vez juguemos más tarde aunque no lo creo porque quiero jugar con papá también adiós betty mamá pasamos un día estupendo verdad porque ya tenía mucho tiempo que no íbamos al cine qué bueno que quisiste salir pero no llevaste a betty qué pasó es que quiero estar más tiempo con ustedes además ya estoy creciendo y después dejaré las muñecas atrás ya verás que cambias de parecer después vamos para que te bañes betty mamá ya nos dio las buenas noches pero sabes qué creo que es hora de que te vayas a tu silla o al closet yo más tarde me iré deshaciendo de las muñecas que ya no necesite y tú estás en la lista hasta mañana teresita mamá escúchame soy teresita no confía en el betty ella me encerró en su cuerpo y tiene el mío no quiero quedarme aquí ayúdenme sáquenme dos años después mamá creo que es hora de guardar las muñecas en otro lugar ya estoy grande y no me siento cómoda con ellas aquí y tantos peluches teresita si aún puedes tenerlas o al menos quédate con unas si mamá me quedaré con algunos peluches y otros los puedes donar te parece bien entonces en una caja pon los que vas a sacar y me los dejas ahí mañana mismo los regalo entonces si mami ay betty tú serás la primera en dejar esta casa las dos no podemos estar aquí gracias por tu cuerpo o mejor dicho por tu vida adiós teresita nos vemos algún día mamá no me saques yo soy teresita tu hija por favor mamá escúchame le regalo estos juguetes son muy bonitos pero mi hija ya no los quiere le servirán muy bien para sus niñas aquí en el hospicio madre gracias señora es muy gentil y gracias a ti también teresita que linda y buena niña eres historia original escrita por jd o los links de sus redes sociales se encontrarán en la descripción del vídeo para quien guste ir la polla y muchísimas gracias a los que entendieron el tema de que no puede subir vídeo el domingo como les platiqué me internaron la verdad me encontraba bastante mal muy enfermo de hecho aún me estoy medio recuperando y pues no tenía nada nada absolutamente nada de voz también si escuchan apenas la vamos recuperando todavía me encuentro algo ronquito pero ya vamos mejorando poco a poco y pues no podía dejarlos sin una historia esta semana entonces antes de que se me vaya la voz no olviden suscribirse dejar un tremendo like que eso nos ayuda bastante para seguir creciendo y pues seguirnos en nuestras redes sociales por ahí se pueden poner en contacto con los otros mandarnos alguna historia que les gustaría compartir y pues sin más dulces pesadillas